Y vamos a hablar de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Yo alguna vez, medio en broma, medio en serio, decía que a mí me gusta tanto Buenos Aires. Es una ciudad que quiero mucho y a veces sentíamos que era como estar casado con una mujer alcohólica. Uno no deja de amarla, pero es como es. Hoy Buenos Aires ha cambiado un poco y tiene muchas cosas para dar, me parece a mí. Estamos comunicados con Ignacio Baistrochi, que es Ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos cuente un poco cómo viene. Yo tengo entendido, por lo que uno ve, el manejo de la basura en el mundo y en grandes urbes como Buenos Aires es complejo. Así que veremos cómo se está trabajando en ese sentido. Ministro Baistrochi, ¿cómo le va? Raúl Lo Baje de este lado, ¿cómo está? Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, nada, a mí me interesa mucho, yo soy un tipo que quiere, transpira y ama esta ciudad y disfruto mucho de la ciudad y soy de esos que piensan que si uno fuera turista, disfrutaría mucho más de Buenos Aires. Uno la camina con los problemas y con las ansiedades y con las angustias que genera la actualidad argentina y capaz que no la disfruta tanto como podría disfrutarse. Pero sí, también digo que el tema de la higiene urbana y sobre todo el manejo de la basura es un problema que no sé si hemos superado y que, bueno, concierne a todo, a las grandes ciudades del mundo, no solo a Buenos Aires. ¿Cómo viene esta situación? Mirá, yo, a ver, aprovecho un poco lo que vos contás y de donde venís charlando, no somos una isla en el contexto este que vos charlabas. La ciudad de Buenos Aires no es una isla. Este 53% que es doloroso, este número, nos afecta a nosotros. Sin duda. O sea, cuando vos hablás de la parte de higiene y la situación de encontrarnos 300 indigentes o gente en situación de calle todos los meses, porque lo que hemos hablado con el Ministro Raida, de que están detectando que hay 300 personas más que se suman todos los meses al sistema de la red de extensión, todo lo que nosotros vemos de revolver la basura por parte de los cartoneros. O sea, no somos una isla. Y en este contexto de no somos una isla, sin dudas este 52,9% duele. Duele y nos lleva a ver cómo, ante esta situación, desde la ciudad, trabajamos. Yo coincido con vos. Creo que a mí además me toca trabajar en la ciudad y por este espacio público que sin dudas es muy disfrutable. Sin dudas está a nivel de capitales europeas cuando vos hablás con el turista que viene a la ciudad y por ahí nosotros lo miramos por la ciudad donde vivimos, pero claramente esta situación de disfrutarla a veces se nos pasa. A mí como Ministro me toca hoy trabajar y lo que vos hablás de la basura es un tema que nos preocupaba mucho. Sí. Aparte, viste, la conocemos bien. Por otra parte, viste, cuando estás en tu casa y recibís visitas, y bueno, capaz que la puerta del cuartito la cerrás porque está medio desacomodada. Entonces el que viene de visita ve una casa prolija. Nosotros conocemos bien que tenemos cuartitos que deberíamos ordenar, ¿no? Yo creo que siempre hay cuartitos a ordenar. Cuando nosotros trabajamos en la higiene, que vos hablás un rato, hablabas de la basura y el manejo de la misma. Cuando nosotros llegamos es un tema que al portenio nos preocupa, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho que la casa esté limpia, como vos decías hace un rato, que ese cuartito esté ordenado, que esté limpio, que cuando vienen las visitas vean que nuestra casa esté en orden, digo. Sí. Entonces, cuando nosotros digo que nos preocupaba, no nos quedamos con la preocupación. Jorge nos pidió que vayamos un poco más, que lanzamos el programa Ojos en Casa, por ejemplo. Que son 150 inspectores todos los días mirando la ciudad. Estos inspectores llegaron alrededor de 100 cuadras por día. O sea, cuando eso te permite saber o conocer las problemáticas que están en la ciudad todo el tiempo en la calle y en gran medida solucionarlas. O sea, cuando estos inspectores recorren y encuentran un contenedor con basura alrededor, lo informan y dentro de las dos horas está solucionado. O encuentran un colchón, en esta lógica que hablamos de gente en situación de calle, y lo reportan y en dos horas fueron y lo levantaron. O sea, es gente que se preocupa por reportar las incidencias. Y no solo reporta incidencias de higiene, porque también reporta, por ejemplo, cuando encuentran una persona en situación de calle que pueden llevar a la red de atención. O sea, este programa Ojos en Calle nos permite mejorar la higiene de la ciudad. Y a la vez, por ejemplo, estamos trabajando mucho con las multas a las empresas que hoy se encargan de la recolección en la ciudad. ¿Nos permite detectar problemas en la recolección? A ver, hemos aumentado 180% en valores constantes contra el año pasado las multas que hemos impuesto a estas empresas. No por la parte pecuniaria, que sin duda genera un ahorro o un reivindiccionamiento del gasto por parte de la ciudad, sino que mejora mucho el servicio. O sea, nosotros estamos alcanzando servicios del 95% de cumplimiento. ¿Qué significa esto? Es cuando vos, de 100 contenedores, 95 están levantados correctamente. Y los otros 5 puede ser que le estacionaron a un auto muy cerca, entonces por eso no se pudo hacer, o que por ahí el sistema que permite monitorear su levantado este día no funcionó en ese contenedor. Entonces, y esos 5 se solucionan dentro de las 48 horas. O sea, hoy no tenemos contenedores que estén en 48 horas. Esto es un estándar altísimo. Sin duda que cuando haya un contenedor sucio, yo voy a seguir teniendo duro, pero empezamos a ver esta ciudad que nos gustaría, esta casa limpia que hablábamos hace un rato. Sí, vos sabés que yo coincido, ¿no? Yo alguna vez he dudado respecto de la efectividad de los contenedores, porque también uno conoce con quien vive y conoce un poco cómo somos. Debemos decir de nuestro lado, como habitantes, que somos sucios y desprolijos, nos guste o no. Digo, estaremos más o menos educados últimamente. Yo creo que estemos un poquito más de conciencia respecto de eso. Pero uno ve diariamente volquetes donde aparece gente, no digo los encargados, pero sí gente que deja a un costado una cama vieja, una silla rota y qué sé yo. Y eso hace una contaminación hasta cromática, te diría que muy molesta. Pero también, si bien yo dudaba de los volquetes y veo, porque también es bueno decirlo y reconocerlo, que hay un buen manejo en este sentido, siguen siendo para mí un tema que, en lo que es la visual, medio que me molesta un poco y reconozco y he escuchado por ahí que en algunas ciudades se ha dejado utilizar el volquete y que se van hacia otros estadios que uno desconoce. Pero digo, ¿están analizando permanentemente la viabilidad de otra cuestión para modificar eso o básicamente están tratando de mejorar lo que se tiene? ¿Me explico? Sí, perfecto. Mirá, yo te voy a contar un caso de esta semana. Libertad y albier. Encontramos una cantidad de cajas muy grande, pero realmente muy voluminosa la cantidad de cajas. Fue a la una de la tarde. Entonces, la verdad es que si el camión pasa a las 10 de la noche, eso hubiera pasado 10 horas en la calle. Y ahí es cuando yo pido, a ver, nosotros, la campaña que hoy tenemos en la calle como ministerio es sacar la basura de 19 a 21, porque justamente es entre todos que podemos hacer que este sistema funcione. Es sacando la basura a las 7 de la tarde, entre las 7 y las 9, porque el camión arranca a pasar a partir de ahí, que permite que no haya basura alrededor de los contenedores, que no se junte olor, porque ahora arranca el verano, arranca el día lindo, y esto, o sea, la basura, el orgánico que se pudre, genera olor. Y entonces, si vos lo sacás más tarde, para empezar, el sol no le dio, de directo, todo el día. Es verdad. Y permite que lo recolecten y que hace menos tiempo. Entonces, cuando hablamos de este caso de Libertad de Alvear, fue muy puntual, porque fue notorio, de hecho, yo hice un posteo sobre la situación contando que habíamos intimado al consorcio, porque es como entre todos que tenemos que trabajar. O sea, más allá de si el sistema es de containers, hubo otro sistema que se usa en otras ciudades del mundo, acá lo que tenemos que colaborar es entre todos para pedir. Yo soy muy insistente en esto de, es entre todos que podemos hacer que la ciudad vuelva a estar tan limpia como todos la queremos. Es realmente el gran objetivo. La última, y obviamente te agradezco muchísimo por este rato. Tengo entendido, y también es cierto, también es justo reconocerlo, que hace poco tiempo estuve por Santelmo y se han modificado algunas luminarias que quedan muy bien. Justo también es decir que los parques y las plazas están bastante mejor. Digo, eso es parte de un cambio estructural, de un esfuerzo grande que están haciendo. Pero al mismo tiempo, como vos decías también al principio de la nota, bueno, hay mucha gente viviendo en la calle y contra eso no podés hacer nada, más que darle refugio, ver de qué manera se soluciona, y eso claramente no incumbe a tu ministerio. Pero digo, ¿de qué manera interactúan vos como parte de este ministerio con aquellos que, bueno, tienen que manejar el tema de sostener un poco a la gente que está en la calle o darle cobijo, dar los resguardos? Porque como te digo una cosa respecto a las luminarias, también te digo que está muy complejo a veces caminar por la ciudad de Buenos Aires. Hay muchas familias en la calle, hay una pobreza visible muy triste. A ver, yo remarco por ahí las palabras de Jorge o del ministro Raya que sacaba al principio. Familias en la calle no, porque chicos en la calle no. Eso es como una política de gobierno muy firme, creo que ha disminuido un 90% la cantidad de chicos en la calle, y los que hay o se encuentran así esporádicamente enseguida se va y se trabaja con la familia. Hay un tema de minoridad que es cuidar al chico siempre. Hay un enfoque de... Seguimos agrandando la cantidad de camas que tiene la ciudad de Buenos Aires para poder darle alojamiento a todas estas personas. O sea, la red de atención se sigue ampliando. Las iglesias hacen mucho también, las iglesias hacen mucho en ese sentido. Yo sostengo, creo que es parte de la discusión, que tenemos que entre todos darle cobijo a toda esta gente, porque la calle no es una elección. No eligen ir a la calle. Hacen lo que pueden, y en esa situación hay que trabajarlo desde el punto de vista humano, más allá de que entendemos la preocupación que generan a veces para circular, y entonces el derecho tuyo para circular o el mío para circular a veces se cruza con esta sensación de inseguridad que te generan, que estén ahí. Entonces hay que trabajar en todo, y cuando vos hablás, la visión es integral. Tenemos lugar para que estas personas vayan a dormir. O sea, hoy hay lugar, y seguimos generando centro de inclusión social, centro de la red de atención, que además se profundizan en algunas verticales, como por ejemplo hay algunos que se enfocan en familias, hay otros que se enfocan en gente con problemas de adicciones, y la idea es reinsertarlos en la sociedad para que no tengan que volver a la calle. Entonces hay un laburo muy importante desde el punto de vista, desde la ciudad, en su conjunto, porque la gente de la red de atención trabaja con la policía y con la gente del ministerio que me toca liderar hoy, que Jorge me pidió que le diga, digo, donde lo que hacemos es, primero vamos desde la persona, trabajamos, acá no, tenemos centro de atención, si esa persona no quiere ir por la razón que fuere, la policía está ahí para decirme, a ver, ¿cuáles son los pasos? Tu DNI, mirá, acá no se duerme en la calle, ¿no? Y los míos lo que hacen es colaborar con la limpieza del lugar para que eso quede usable, digo, para todos los vecinos. Entonces, ¿cuál es el derecho que prima? Y nosotros queremos que prime el derecho de la persona de poder dormir en un lugar acorde a la dignidad humana, y también que el vecino pueda circular, que es lo que nosotros queremos, sin tener ese miedo como vos manifestabas hace un rato. Sí, 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 no es fácil. Ignacio, te agradecemos mucho por este rato, la verdad que siempre nos interesa, porque como te decía recién, una vez la ciudad la vive, la transita, con cuestiones en la cabeza, y con los problemas, y con el laburo, y a veces no se da cuenta es que lo importante que es que la ciudad sea habitable, vivible y linda. Así que, bueno, tu laburo en ese sentido es importante y seguramente estaremos molestándote por alguna cuestión más. Y ojalá mejore un poco la higiene urbana. Yo sé y comprendo que el manejo de la basura es muy difícil en el mundo, y también comprendo y sé y reconozco que se está laburando bastante y bien en ese sentido. Así que te abrazamos y te agradecemos mucho, hijo. Muchísimas gracias, cuando quieran, no hay ninguna molestia. Dale, mil gracias, mijos, mil gracias. Era Ignacio Baistrochi, Ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, contándonos un poco cómo va esta cuestión, que es difícil en el mundo, el manejo de la basura, esta cuestión de si es solución o no los bolquetes, y también un poco la educación que deberíamos tener nosotros como ciudadanos para ayudar justamente al manejo de la basura.